La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros. ¿Cómo amanecieron? ¿Si me escuchan bien? Bueno, bueno, ¿si me escuchan? Bueno, bueno, ¿se escucha bien? Si me pueden poner ahí en el chat o en la parte de... Bueno, sí, en el chat, si escuchan bien, por favor. Bueno, bueno, ¿se escucha bien? Ok, perfecto. Muchas gracias, Manuel, por contestarme. Ok, vamos a esperarnos dos minutitos más en lo que terminen de conectarse los demás compañeros y comenzamos el webinar ya bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 No sé si los demás me pueden confirmar que si están escuchando bien! Ya para inicio. Ok, al parecer si se está escuchando todo bien. Perfecto. Bueno, para empezar, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Quiero darles las gracias por haberse tomado el tiempo de estar visualizando este webinar y escucharme un ratito, lo que vamos a hacer alrededor de unos 45-50 minutos de la plática. Esto es algo rápido, es sencillo, no está muy complicado en cierta forma. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Guillermo Magos. No sé si algunos de ustedes ya hayan platicado conmigo, hayan estado en algún momento conmigo. Pero yo aquí les estoy apoyando a lo que es Alfonso Berumen y a Jonathan Molinar. Sí, vamos a ver lo que son las soluciones móviles. Vamos a empezar. Ok, ¿qué es un DVR móvil? Pues prácticamente es un videograbador portátil o móvil, ¿verdad? Como su nombre lo dice, con la capacidad de poder almacenar la información, los videos en una tarjeta SD o bien lo puede almacenar en un disco duro. ¿Qué más es un DVR? Pues nos permite un tipo de conexiones a aviación. ¿Qué quiere decir esto? Que son conexiones en forma de rosca en lo que viene siendo la parte de las cámaras y las conexiones de voltaje, entre otras. Las cuales nos van a permitir, como en atornillar, en cierta forma es como una rosca que nos va a permitir atornillar el cable para evitar tener alguna movilización de este mismo, que con las cuestiones de las vibraciones o de que a la hora que están haciendo la limpieza del vehículo que jalen algún cable o algo, este no se desconecte tan fácilmente. Sí, lo que viene siendo todos los videograbadores móviles nos van a permitir mandar un voltaje a lo que es la cámara. Bueno, nos va a permitir tanto voltaje como el video. Bueno, nos va a transmitir voltaje, video y el audio. ¿Sí? Entonces en el mismo cable ya no tenemos que andar colocando un cable extra de... Un cable extra para el voltaje, un cable para el video y otro cable para el audio. Sino que ya en el... ya todo junto, todo el cable, ya viene integrado los... Pues las tres opciones, ¿verdad? Que podemos tener. Bueno, el mismo videograbador tiene capacidad de... Ya sea que lo traiga incluido o que lo sea modular para tener una conexión 3G, para tener una conexión en GPS y para tener una conexión Wi-Fi. Ahorita voy a explicar cómo funcionan bien cada conexión, ¿verdad? A qué me refiero con una conexión 3G, un GPS y al Wi-Fi. ¿Sí? Ok, vamos a empezar con la solución modular. El primer grabador que tenemos es el XMR401AHD. Este videograbador, si se fijan en la imagen, es un grabador... Igual si lo han visto, es un grabador muy sencillo, muy pequeño. El cual nos va a permitir tener... Nos va a permitir tener cuatro canales en AHD de un megapíxel más un canal IP. Este nos va a soportar el almacenamiento en memoria SD. Es muy importante que se le comente a los clientes que es con una memoria clase 10. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos o el cliente conecta, no sé, o más bien instala con una memoria de otra marca extraña, de una marca extraña, de... Pues no sé, de una dursuosa procedencia, probablemente el grabador o no la acepte, o la acepte y tenga errores a la hora de estar grabando, porque como se... La forma de estar grabando es muy rápida, entonces una memoria de una clase más baja, pues probablemente podría tener alguna traba. Ok, entonces es muy importante que les digamos que es memoria de clase 10, ya sea que la consiguen aquí con nosotros, que es de preferencia, o bien, si ellos dicen que la consiguen en un lugar aparte, pues adelantan. Nada más hay que darles bien la recomendación que sea una memoria de clase 10. Y la memoria, lo máximo que nos soporta es de 128 GB. Este mismo tiene salida de video tipo aviación, pues como les comenté, ¿verdad? En cuatro pines es un cable muy sencillo. Ya vienen prefabricados. Esto quiere decir que el cliente no se va a poner a armar su propio cable, o va a decir, oye, ¿con qué pinzas poncho este cable? ¿O cómo lo instalo? Entonces, prácticamente el cable ya viene armado. Hay de diferentes tamaños de cable. Entonces, ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Se los voy a explicar un poquito qué dimensiones tenemos de cables. Este no incluye ningún módulo. Este grabador lo único que nos va a permitir es... Bueno, nosotros así o... Bueno, así lo hemos visto, que es como los juguetes de los niños, ¿no? Que compran el principal y luego si quieres tener, no sé, la armadura, pues tienes que comprar la armadura aparte. Y luego si quieres tener las botas, pues tienes que comprar las botas. Entonces, en este grabador es algo así similar. Vamos a tener lo que es nuestro grabador y podemos integrarle los módulos, que viene siendo el módulo de GPS y el módulo de Wi-Fi, o bien el módulo de GPS y el módulo de Wi-Fi. Ah, caray, lo dije dos veces, ¿verdad? Perdón, el módulo de GPS y el 3G y el módulo de GPS y el Wi-Fi. Entonces, son las dos únicas, dos combinaciones que podemos tener. No podemos combinar el 3G y el Wi-Fi porque no va a ser posible, ¿verdad? Ya que vienen unas, pues unas tarjetas especiales ahí en las que se colocan y no se podría hacer eso. Tiene que ser GPS más 3G y GPS más Wi-Fi. El otro, pues el mismo grabador, como se había comentado ahorita, nos va a proveer lo que viene siendo el voltaje de 12 volts a 1 ampere a cada una de las cámaras que vayamos a conectar. Aquí vamos a ver el siguiente grabador. El siguiente grabador es el XMR401AHD. Bueno, perdón, es el mismo grabador. Son las demás características que podemos ver. Este mismo es prácticamente igual que el anterior. Solamente la única diferencia es que este nos va a soportar la conexión de un disco duro. Este disco duro puede ser de estado sólido o puede ser un disco duro mecánico. Nosotros aquí en Cisco recomendamos uno. Ese disco duro es de estado, bueno, es mecánico y no hay ningún problema, ya que el mismo equipo trae en la parte interna, en la charola, trae unas pequeñas gomas para reducir la vibración. Sí, nos va a amortiguar lo que es el, pues sí, todas las vibraciones que tengamos en el camino. Ya sabemos que aquí en México no tenemos casi problemas con las, con los caminos, no tenemos problemas con ese tipo de cosas. Entonces, pues no va, no va a haber tantos problemas, ¿verdad? Igualmente nos va a soportar cuatro cámaras en HD de un megapixel y una cámara de un megapixel en IP. También aquí nos, bueno, el disco duro que nos va a soportar es de un tera. Igualmente tiene las salidas de video tipo aviación que nos va a permitir evitar desconexiones, todo eso. Igualmente tiene los módulos de 3G y GPS o GPS y Wi-Fi, ¿sí? Entonces, en esa parte, pues prácticamente tenemos lo mismo que en el grabador anterior. La única diferencia es, la única diferencia es la, la capacidad de almacenamiento. Que uno tiene SD y el otro tiene disco duro, ¿sí? Recuerden, XMR401AHD y este que nos soporta disco duro es XMR401AHDS. Me faltó colocarle ahí en la presentación, ponerle la S, una disculpa, que ahorita lo corrijo. Ok, compatibilidad con módulos. Entonces, como les comentaba ahorita, lo que viene siendo el módulo 3G, el de 4G, el de GPS y el de Wi-Fi, los podemos tener, ¿verdad? Tanto nuestro, el, lo que viene siendo el XMR401AHD y el XMR401AHDS nos va a permitir colocar estos módulos. Este es el, el modelo del módulo que, que corresponde a cada una de las, de las versiones. Digamos, el de 3G es el XMR, XMRH 3G HD y para lo que es el XMR401AHDS, solamente se le agrega al final, si se fijan, una S. Si esta S, pues nada más es la, la, lo que nos va a hacer la diferencia. Se van a preguntar, bueno, y si tengo el de 3G y en mi ciudad o en mi, en el punto en donde yo esté, bueno, donde yo tenga mi, mi equipo y no tengo, no sé, señal 3G, tal vez tengo pura, pero no tengo señal 4G, tengo pura señal 3G. El mismo módulo o el mismo grabador nos va a permitir estar variando si tenemos 3G, si tenemos 3G, si tenemos 2G y la, la señal de internet que nosotros tengamos. Igualmente, es de, es recomendable decirle al cliente, pues que la antenita la ponga en una parte, digamos, de nuestra ventana, si, de las parabrisas, cerca del parabrisas para tener una mejor recepción de señal. Muchas veces lo colocan en el tablero o abajo del tablero o escondido y eso evita tener una buena comunicación con las, ya sea con el 3G o con el GPS. Ok, continuemos. La solución que sigue es una solución un poco ya más robusta, bueno, bastante más robusta. Esta solución es el XMR401, 404, perdón, AHD, ¿sí? Este es compatible con el sensor de conteo, ahorita les voy a explicar cómo funciona el sensor de conteo, es muy sencillo y muy fácil de instalar igualmente. Bueno, este grabador nos va a soportar 4 cámaras de AHD a 2 megapíxeles más un canal IP de 1 megapíxel. Sí, este grabador nos va a soportar almacenamiento en un disco duro de hasta 1 terabyte. Va a tener salida de tipo de aviación igual que el grabador anterior, ¿sí? Para evitar desconexiones. Soporta lo que viene siendo los módulos igual de 3G, GPS y Wi-Fi al mismo tiempo. Este grabador en especial, si el cliente dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener los tres módulos a fuerzas. Ok, entonces podemos utilizar este grabador que es el XMR404HD para poder conectarlo por 3G, para poderlo conectarlo por GPS y para poderlo conectarlo por Wi-Fi. Sí, lo que es el 3G, pues nos va a permitir una visualización o una reproducción remota sin ningún problema. El GPS nos va a permitir tener una localización de en tiempo real, en donde se encuentra el dispositivo, y en una grabación para visualizar en qué parte de la ciudad se encontraba el vehículo. Y el Wi-Fi nos va a permitir una conexión a un servidor para hacer una descarga a la hora que el vehículo llega, no sé, a su parque de estacionamiento o llega a las oficinas principales. El mismo equipo nos va a permitir tener el voltaje igual que el anterior, el voltaje a las cámaras de 12 volts 1 ampere a cada una de nuestras cámaras que conectemos. Y este equipo es compatible con el sensor de conteo de personas. Eso es importante. Este equipo nada más no lo va a soportar. Si queremos colocarlo en la serie de 401, ya sea con disco duro o con memoria SD, no va a ser compatible por el momento. Ok, los módulos que son compatibles, el de 3G, pues aquí están los, el código que nosotros podemos ver, el de 4G, el del GPS y el de Wi-Fi. Igualmente eso, la presentación se les va a pasar para que las tengan y les va a hacer llegar también un condensado en el cual pueden ustedes basarse, que es muchísimo más rápido cotizar o explicarle al cliente qué es lo que lleva cada uno. Métodos o la forma en que nosotros podemos configurar nuestro equipo. Ya sea en el XMR401, en sus ambas versiones, y el XMR404, podemos configurarlo mediante estos dos dispositivos. Si el primero, nosotros lo conectamos en uno de los puertos y nos va a permitir tener una conexión a Ethernet. Con un cable Ethernet para nosotros conectar nuestra computadora o para conectar, pues en cierta forma es conectar la computadora y hacer una descarga o hacer configuraciones del equipo. Y la otra forma, que es mucho más sencilla en mi opinión, es el XMRCheck, que es el cuadrito que vemos aquí, que tiene así como un simbolito de Wi-Fi, el del lado derecho. Sí, este nos va a permitir conectarlo a nuestro dispositivo, a cualquiera de los grabadores que tengamos, mediante el puerto USB. Una vez que lo sea conectado ahí, este dispositivo va a emitir una señal y nosotros vamos a podernos conectar mediante nuestro teléfono, ya sea Android o iOS, o a nuestra tablet también, puede ser Android o puede ser iOS. Entonces, nada más se descarga una aplicación y se conecta fácilmente. Este yo lo recomiendo más que conectarse tal vez por cable, porque es mucho más sencillo. El cliente puede traerlo ahí en su bolsa, se conecta, configura rápido con su celular, no tiene que andar cargando una computadora. A veces los técnicos manejan computadoras, tal vez ya, o les dan computadoras que no son muy recientes, y a veces batallan para aprender, o tienen muchos programas instalados y la computadora anda batallando. Entonces, es mucho más sencillo. Todos traemos un celular con, no sé, pues un celular inteligente y podemos nada más descargar la aplicación y ya tenerla ahí preparada para si tenemos que instalar o configurar algo que nos surge en el momento. A ver, veo aquí una pregunta en un momento. En stocks, sensores de conteo, ahorita me hacían esa pregunta. Ahorita se los confirmo para verificarlo. Creo que ya tenemos. Nada más sería cuestión de verlo. De verlo. Nada más de menos un momento. O que viene disculpa por la demora. Muy bien, continuemos Ahorita les confirmo si tenemos en stock Ahorita te lo confirmo Ya te lo confirmamos David Y también Ok Para aquellos clientes que tengan una O que sean un poco más estrictos Quizá en su forma de Instalar O aquellos vehículos que sean premium De esos que no, pues no les quiero quitar Las molduras O aquellos vehículos que quieran utilizarlos Como Ubers probablemente O taxis que tal vez no tienen mucha Forma de invertir en un grabador Ya más robusto, tenemos una solución Un poco más sencilla Es el XMR Dual Dash Camera Este prácticamente es un Bueno, es un grabador en sí Lo que vemos al lado de Bueno, la imagen al lado derecho La primera De nuestro lado derecho Es una cámara Una cámara que va a visualizar hacia el interior La segunda Que se ve un cuadro más grande Es un grabador Con una cámara incluida Este mismo equipo es muy pequeño De hecho lo pueden visualizar Es como Si juntan dos celulares No sé, más o menos Del tamaño del iPhone 6 Más o menos Hace cuenta si juntas dos Más o menos es de ese tamaño No es muy grande Entonces Es fácil de instalar Se coloca con una cinta 3M Entonces la colocamos Y se queda muy fijo En lo que es el parabrisas Y podemos En este mismo equipo Nos incluye Lo que es un botón de pánico Y nos incluye un GPS Este equipo también nos va Tener Bueno, vamos a tener la capacidad De ponerlo en 3G Para nosotros poderlo monitorear Mediante un software Que ahorita les vamos a mencionar Los equipos No se los mencioné ahorita Todos los equipos De los grabadores móviles Todos, todos, todos Son de material De aluminio ¿A qué me refiero? ¿Para qué nos va a servir El aluminio? Ok Para ayudarnos A disipar el calor Mucho más rápido Si se fijan Si se han fijado Las imágenes Que colocamos aquí Nos dan Como si fuese Un Amplificador De los que colocamos En los carros Así con líneas Con líneas Resaltadas Para eso Nos va a ayudar muchísimo A tener una Disipación del calor Mucho mejor Ya que los equipos Van a estar colocados En vehículos Que van a estar Tal vez horas En el sol O va a estar En un lugar Que no es muy accesible Para que entre Tanta ventilación Entonces Este material De esta forma Nos va a ayudar A disiparlo Continuamos Con el XMR Dual Dash Cámara Aquí Pues el equipo Nos va a permitir La cámara Para el exterior Nos va a dar Dos megapíxeles Y la cámara Interior Nos va a dar Un megapíxel Y la cámara Que es para el interior Tiene una Pues tiene Un micrófono Interconstruido Y tiene Infrarrojo Si el botón De pánico Pues nos va a funcionar Para emitir Una Una alerta Y este mismo Grabador Nos va a soportar Almacenamiento En memoria SD Clase 10 De 256 GB La memoria Ok Me hacen una pregunta Que si los grabadores Son compatibles Con cualquier cámara De 2 megapíxeles No Ahorita les voy a hacer Mención de las cámaras Que son compatibles Con los grabadores Si Nada más Ahorita Te hago la La aclaración Gabriel Ok La plataforma Que utilizamos La plataforma Se llama Ceiba 2 En la plataforma Nosotros vamos a poder Administrar Lo que viene siendo Nuestros equipos Visualizar Videos en vivo Localización en vivo Nos va a permitir Si queremos ver Alguna grabación O extraer Alguna grabación Remota De nuestro dispositivo También nos lo va a permitir Nos va a permitir Hacer geocercas Que es una geocerca Es una Una limitación Si en cierta forma Como en el mapa Tú le dices En el mapa Sabes que En esta zona No requiero Que se visualice Que se Que se pase El vehículo De este lado Entonces Tú pones la geocerca Y en la geocerca En cuanto la cruce Ya sea Que entre o salga De la geocerca Te va a notificar Si nos va a tener La opción De notificación De salidas Y entradas Bueno salidas De alarma Y entradas De alarma Mediante el software De Seva Podemos apagar O bueno Ejecutar tal vez Una alarma Para apagar Un dispositivo O para Este Abrir No sé Una entrada De alarma Para que se abra Una chapa O para que se abra Una puerta Yo que sé Entonces ahí se puede ir El cliente Y puede ir visualizando Tal vez eso es un poco Más técnico Pero pues me gusta A veces explicar Un poquito esa parte Si Ok Me comentan Que no se está escuchando Los demás Si me están escuchando Igual no sé si Ok Perfecto Si Al parecer Si están escuchando Todos los demás No sé si Puedan ayudarle Ahí a Moraima Para que pueda escuchar Ok Continuemos El servidor De streaming De video Si es como Tiene El servidor De Seva Nosotros Aquí tenemos Uno Aquí me gusta Explicar Estas dos partes El cliente Puede comprar El sistema Con nosotros O comprar Lo que viene Siendo el hosting Con nosotros Que es con El hosting Seva 2 O bien Él puede poner Su propio servidor Si Él puede poner Su propio servidor Si él coloca Si él coloca su propio servidor Ya nosotros Le podemos pasar Las especificaciones Que habla Aquí a ingeniería Y nosotros mismos Podemos pasarle Las especificaciones Y si contratan Lo que viene Siendo el hosting De Seva 2 Pues este Tiene una renta Anual Tiene una renta Anual Y nos va Nosotros vamos A poderle Dar al cliente Que visualice Visualice Lo que viene Siendo los equipos Que descargue Videos Que haga Todo lo que Les había comentado En la parte Anterior La licencia Es por DBR Bueno DBR móvil Es decir Si el cliente Tiene un DBR Y ese DBR Tiene 4 cámaras Pues no va a tener Que comprar 4 licencias Nada más Compra una licencia Para ese grabador Y ya queda Hasta ahí Si La solicitud De alta Para Bueno La solicitud De alta Déjenme ver Si aquí El impervínculo Nos permite No me permitió Pero ahorita Les pasó Como se Como Con Bueno Donde pueden Encontrar La solicitud De alta Es muy sencillo Está ahí En la base De conocimientos Que tenemos Aquí en Ingeniería Y la pueden Ver todos Nuestros clientes No hay ningún Problema Y ustedes También Ok Como Como se Implementa O como Este Pues si Como implementamos Los módulos O como funciona Que tenemos Nuestro grabador Móvil Si tenemos El grabador Móvil Se van a conectar Nuestras cámaras Del grabador Móvil Se va a conectar Con El módulo De 3G A lo que Viene siendo A internet La nubecita Y esta nube O el internet Lo va a comunicar A los servidores Ya una vez Que está colocado En el servidor Ya sea Mediante El software Save a 2 O mediante El software La app De nuestro celular Podemos visualizar El equipo Ver grabaciones Ver en donde Se encuentra En el momento Por el GPS Y visualizar Toda esa parte Si hay que tener En cuenta Que el SIM O el 3G Que vamos a tener Aquí O el SIM De datos Que tengamos Nos va a permitir Internet Y nos va a permitir Conexión A lo que es El GPS Si se fijan Es muy sencilla La La Pues la conexión Si Aquí me comentan Que antes De las licencias Por grabador Era por número De canales Si Antes estaba Manejando De esta manera Pero se hizo Un cambio Radical En ese aspecto Para que el cliente Tenga más oportunidades Si Que sea Más sencillo Adquirir Para el cliente Una licencia Para todo su grabador Que comprar Por canales Porque a veces Eso está Generando Conflictos Con los clientes Después se hizo El cambio Radical Y se está Haciendo De esta manera Para que sea Para que impulsemos Más bien También Que nos ayuden A impulsar Al cliente A que Ya no es como antes Si Que es Una manera Diferente Es más económico Y va a tener Un rendimiento Mejor Que Continuemos Si Las soluciones Con cámaras De Bueno La solución HD De un megapixel Para interior Si Estas son Unas camaritas Que ahorita Me preguntan ¿Todas las cámaras Son compatibles? No Hay cámaras Especiales Para cada Grabador O para nuestros Grabadores El primero Es una Es La XM Redom Y nos va a permitir Tener la grabación Y trae O incluye Micrófono Interconstruido Esta es una cámara Si se fijan Es un poco más estética Probablemente Para alguien Que es más Quisquilloso Con la estética De su vehículo Entonces esta También es una cámara Que nos va a permitir Tener Audio Incluido En la misma cámara Y esta Es una cámara Que se coloca Frente En lo que viene siendo Nuestro Parabrisas Para Visualizar A la parte externa Si es mucho más sencillo Y manejamos una cámara Que es una pinhole Que es una cámara pinhole Una cámara Que nosotros podemos esconder Ya sea en una moldura En Pues en cualquier parte ¿No? Del vehículo Por lo general Lo hacen en las molduras Para tener una visualización Digamos Con una cámara Que no sea tan visible Si La solución Es para la parte exterior Tenemos aquí Una cámara Ok La primera cámara Que es al lado izquierdo Es una cámara Que trae una basicita Para nosotros Colocarla Ya sea En el No sé En el techo Del carro O en una Si es una máquina Digamos Una excavadora O algo así También se puede sujetar En Pues de N cantidad de lugares ¿No? Que nosotros querramos Entonces esta cámara Nos va a soportar Es IP67 Nos va a soportar Pues Polvo Viento Lo que es el agua No sumergible Eso sí Hay que dejarlo muy claro Que no es sumergible Pero pues nos va a soportar Lluvia ¿No? No tenemos ningún problema Con esa parte Y la otra cámara Que tenemos del lado derecho Es una cámara Antivandálica Esta cámara Es ICA-10 Sí La cámara anterior Que les había mostrado Esta Del lado izquierdo Tiene La estructura Es metálica Pero no tiene La La certificación De ICA-10 Esto nos Reduce Si estamos En un proyecto Pues dice No necesito que sea ICA-10 Híjole Pues esta no dice Que es ICA-10 Entonces no No puedo poner Ninguna cámara Sí Ya tenemos cámaras Con ICA-10 Que viene siendo Esta negrita Que vemos al lado derecho Tenemos ya Una solución No sé También yo creo Ya la han escuchado Los XMR-400H Y 400HS Sí El XMR-400H Es una solución Que ya es todo en uno Ya nos incluye El GPS Ya nos incluye El 3G Ya nos incluye El módulo Wi-Fi Y nos puede grabar En 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 HD En 1080 Estos equipos Ya prácticamente El cliente Lo compra Y nada más Compra sus cámaras Y ya una vez Que ella compra Todo lo instala Es mucho más sencillo El anterior Probablemente Tenemos que poner Los módulos Pero pues era Más opcional Ahí a mí me gusta Hacerles Encapié Que tal vez El cliente Lo único que quiere Es pura grabación Entonces para que Compra todo un Grabador Con todo Ya incluido Si lo que él quiere Es pura grabación Entonces nada más Compra el puro grabador Con sus cámaras Y ya lo puede tener En este caso Si alguien ya quiere Que tenga Todo incluido No quiero batallar Entonces puede comprar Una solución De estas Que es el XMR400H Y ahorita les voy a mostrar El otro Que es el HS Características De este Videograbador Pues nos va a soportar Cuatro canales Nada más Cuatro canales En HD De dos megapíxeles Nos va a soportar En este en específico Que es el 400H Nos va a soportar Almacenamiento De En memoria SD De 256 A este le caben Tiene o Más bien Tiene dos ranuras Para colocar Las memorias Entonces esto nos Quiere decir Que tenemos De almacenamiento Hasta 512 Gigas De De memoria Si la salida Tipo aviación Es igual que la anterior Evitar desconexiones O cualquier falso Contacto Nos va a incluir Un puerto Ethernet En la parte de atrás Trae un puerto Ethernet Ese es como Para configuración También fácil Incluye Pues ya como les comenté El módulo GPS 3G Y Wi-Fi Y este mismo También provee La alimentación A lo que es Las cámaras Para que nos den El video Y el audio Si Prácticamente Es lo mismo Diferencias Ahorita Las van a entender Si El 400H Es idéntico Que el anterior Si Nos va a soportar Igual 4 cámaras En HD En AP La única diferencia Es que este Nos va a soportar Discos duros De hasta 2 TB Si Un solo disco duro De hasta 2 TB Si De ese disco duro ¿Dónde lo podemos conseguir? Porque nada más Aquí en Cisco Tenemos de 1 TB Pues ya el cliente Dice Tendría que Ver donde lo puede conseguir O bien Nosotros Tratar de conseguirles unos Si Van a Más adelante Estamos ya Teniendo el proveedor Para colocarles Esos discos duros De 2 TB Para que no esté El cliente Yendo y viniendo Para otros lados Entonces que consiga Todo aquí Y con nosotros Se arme La compra Completa Ok Pues igualmente Consigue Tiene módulo 3G GPS Wi-Fi Y todas las mismas Características Que la anterior La única diferencia Es que la anterior Que la anterior Soporta Memorias SD Y este No soporta Discos duros Continuemos ¿Qué cámaras Que podemos colocar O cámaras De 2 megapíxeles? Estas mismas cámaras Si el grabador De Bueno Estas mismas cámaras Pues tenemos La XM Redom 1080 Si se fijan Es prácticamente Es igual La forma No cambia mucho Tenemos también Lo que es La cámara Para exterior En 2 megapíxeles Y la cámara Que les comentaba Que se colocó En el En el Para brisas También de 2 megapíxeles Estas mismas cámaras Son compatibles Con los equipos anteriores Si el equipo Lo soporta O bien Si tienes una cámara De Dices No Tenía un XMR401 Con cámaras De 1080 Se pueden conectar De perdón De 720 Que es un megapíxel Se puede conectar A este grabador Si se puede conectar No hay ningún problema Para que el cliente Tal vez no tenga que comprar O sea Actualice su grabador Pero no tenga que Actualizar sus cámaras Tan rápido Tal vez es un poco Más fácil De Llevarlo Por esa parte La plataforma Que utilizan Los XMR400 Y 400H Viene siendo La plataforma De Capoc Que nos permite Capoc Prácticamente La interfaz Es Sumamente Similar A la interfaz Del Ceiba Si Nos va a permitir Visualización remota Nos va a permitir Descargar algún video Nos va a permitir Este Ver En tiempo real Y Visualizar algún evento Que haya sucedido Si hay una notificación De una alarma Todo ese tipo de cosas Nos lo va a permitir Si Podemos También generar geocercas Podemos tener radio De dos vías Lo mismo Que el anterior La única 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 Diferencia Es que Con el Ceiba Podemos Abrir Bueno Podemos Activar salidas De alarma Remotamente Y con lo que viene Siendo el Capoc No nos va a permitir Hacer eso Si Eso Todo se va a hacer local De esa La apertura de alarmas Es local Pero si queremos Hacerlo remoto Solamente con el Ceiba Sí ¿Para qué nos va a funcionar Rápido Así como Para que El cliente Yo ¿Para qué quiero eso? Ok La diferencia De poder Abrir una Para poder Abrir No sé Remotamente Algo Puede ser No sé Si el cliente Tiene No sé Que sea Sabritas ¿No? Y va a hacer Va a repartir Las Pues las papitas Y las galletas A todo A una cierta área Entonces cada vez que Él tenga que abrir La puerta Que desde Una central De monitoreo Le habiliten Para que Él pueda salir Y bueno Más bien Para que Él pueda Abrir esa puerta Y Extraer la mercancía Cerrar la puerta Y así que Ya Ya no la puede abrir Pues de ninguna forma Entonces esa es como Una opción Que podríamos tener Ok Me hace una pregunta Mago Al momento de elegir El DVR O kit Nos dice Nos dice cuál elegir Save O Capoc Ah ok Si en la página Cuando yo Abro No sé Digamos El XMR400H Ahí te va a mencionar Que en el En la La plataforma Con la que trabaja Es Capoc De hecho Al Ni siquiera lo tienes que abrir Porque la imagen De inicio La imagen que te aparece Arribita dice Capoc O dice Save En el RP También te aparece Si Si lo tienes O sea Si tú lo teclas Y en el RP Te dice Ok Este equipo Funciona con Capoc O funciona con Con Save Ok Aquí me comentó Jonathan Que dice La licencia es Hosting Save Capoc O Save O Hosting Capoc Si cualquiera de las dos Muy buena pregunta Bruno Ok Continuemos Ah pues El servicio de streaming Como les comentaba Es el hosting Capoc Igualmente Pues es una licencia anual Le vamos a ofrecer Lo mismo ¿Verdad? Visualización remota Localización Reproducción Notificaciones de alarma Y Lo que viene siendo La solicitud de la cuenta Igual es Lo mismo que en Save Ahorita se los voy a mostrar Nada más rápido Para que vean Como es Bueno En la Ceiba Lo que les comentaba Ahorita De Ceiba Versus Capoc Pues tienen Pues en cierta forma Son las mismas características Ustedes notaron En las diapositivas La única diferencia Es de Activar las salidas de alarma Como les comentaba Ahorita Fuera de eso Todo lo demás Es igual La interfaz es igual Es muy amigable Fácil de utilizar No tenemos ningún problema Con esa parte Bueno La solución Del control de personas Es Haz cuenta La cámara Nos va a dar Una imagen En 3D En cierta forma Si tú lo puedes ver No se va a notar Haz cuenta La imagen Se va a ver Pues Es una imagen Como del lado izquierdo Perdón Del lado derecho Es como Semiborrosa Como que no le entiendes Muy bien Como que ve sombras Nada más Pero haz cuenta Lo que hace la cámara Es que te Te mide lo que es la cabeza Y los hombros Para detectar Que es una persona Entonces A la hora Que está entrando O cruza de un lado O de un lado Hacia el otro Ya sea que nos cuente De entrada O nos cuente la salida Entonces Es muy sencilla La instalación De preferencia Que no sea Superior a 2 metros E inferior O menor A 1.50 Si Entonces Si está 1.50 Pues no va a contar bien Y si está más de 2 metros Pues también va a contar mal Entonces tiene que estar Entre 1.50 Y 2 metros Por lo general Los marcos De los Cuartos de los camiones O esos Están como a 1.80 1.90 Entonces Entonces No hay tanto problema En esa parte Igualmente Si quieres hacer pruebas En nada No sé En un laboratorio Pues igual Los marcos Son como de 2 metros De este equipo Ahorita Tenemos 5 kits Disponibles En lo que es El almacén Si aquí Me está confirmando Jonathan Molinar De esa parte Si el kit De control de personas Viene siendo Este es nuestro kit Está el grabador 404 Que les había comentado La cámara Que es el sensor Y esta cámara Es la que se coloca En la parte Del Para brisas Entonces Pues prácticamente Ya con la cámara El sensor Y esto Ya visualizamos Hacia enfrente Y aquí Yo recomiendo Colocar una camarita Extra Nada más Para pura visualización De la gente Que ya está entrando Entonces Nada más Para tener Como un Plus De visualizar Quién es el que Está entrando Si pues El club Nos va a incluir El grabador Nos va a incluir Pues el grabador Que nos incluye Las cámaras ¿Verdad? Las 4 cámaras Bueno No incluye Trae las entradas Para colocar 4 cámaras En HD De una píxeles Pues Un canal IP Que es donde Vamos a conectar Lo que es el sensor Si la cámara Para interior El sensor Demo El sensor Que tenemos El módulo De alarmas Que viene siendo Esta tira De cablecitos Que vemos Es un arnés El cable Para instalado Que es el sensor Que viene siendo Este Y los cables Que trae extra También es lo que Es el grabador Si cables Conexiones extras La configuración Se utiliza El XMR Check Que es el cuadrito Que les había comentado Con ese Podemos instalar Y podemos Pues más bien Podemos instalar Y configurar Lo que viene siendo Nuestro sensor Y el grabador Claramente Algo que les quiero Comentar Antes de que se me haga Pasar Solamente Lo que viene siendo Los XMR400H Y 400HS No van a soportarnos Lo que es el Conteo de personas Eso es algo importante Si Solamente El conteo de personas Va A Reportarnos O va a mandarnos La información A lo que se iba Solamente Si Que son los XMR404 Los que vamos a poder Utilizar A ver No entendí Si se puede O no Si se puede Ok Ahorita confirmamos Las preguntas Bien Para Para que no se nos Hagan más tarde Solución de La detección De fatiga Este equipo Estaba bien padre Y yo Lo he estado Probando Y Es La onda En esa parte Lo único que hace El equipo Si yo Lo que vemos Al lado izquierdo Esta parte Que es como una cámara Pues es un sensor Simplemente Es como una cámara Sensor Al mismo tiempo Lo que hace Es de que Lo pones en el tablero Apuntándole Hacia el rostro De la persona Y si la persona Bueno Cuando va manejando Si va No sé La persona va manejando Y agarra el celular Como para hablar Si yo hago La misma simulación De que voy a hablar Por teléfono Lo que viene siendo La pantalla pequeña Que tenemos aquí abajo Nos va a empezar A pitar Y nos va a dar Una imagen De que No usar celular Bueno Nos dice en chinito O bueno En inglés más bien Nos dice No utilizar celular Entonces te salió Una alerta Y esa misma alerta Le puedo notificar Al centro de monitoreo Para decirle Oye compa Estás usando el celular No debes usar el celular Mientras manejas O sea ese tipo de cosas O bien Si En caso dado Que está fumando También si hago La simulación De que estoy fumando Me va A notificar Que no debo fumar Mientras manejo Porque me puede causar No sé Distracciones O bien Si yo voy manejando Y volteo para otro lado Empieza a pitar También Lo que dice En nuestra pantalla Y notificarnos De que estamos Visualizando O que estamos Distraídos En el camino Y esto nos puede Causar un accidente Si todos sabemos Que A veces en las carreteras Pues encontramos Muchos accidentes De camiones Por A veces Puede ser Porque se está Que han dormido El chofer Viene hablando Por teléfono No sé Cualquier cosa Que sea Entonces eso Nos puede generar Un accidente Y fuera de Que sean cosas Materiales Lo que se pierde Pues perdemos Vidas humanas Entonces Pues prácticamente Este sensor Nos va a ayudar A tener un control En esa parte Si grabas Portátiles Esto no sé Si ya les ha tocado Visualizarlos O verlos Los XMR X5 Bueno Tenemos tres modelitos Ahorita se los voy a mencionar Cuando nosotros No pues un grabador portátil Pues que pensamos Luego pensamos Que es para un oficial Ya sea de tránsito Un oficial Un policía Un federal O puede ser No sé Un guardia de seguridad De una escuela De una empresa grande Entonces ¿Qué nos van a ofrecer Estos Estas cámaras? Pues un cable Es una cámara Esta en especial Es una XMR X5 Es una cámara Con cuerpo de goma Si Tiene Una protección Es IP68 O sea Nos va a permitir Polvo Sumergione Que se sumerja Temporalmente En el agua Entonces Es una solución Bueno Es una cámara Bastante ruda La cual puede caerse Y no No le genera Ningún problema ¿Verdad? No se rompe Fácilmente Si se rompe Pero pues tendría Que ser un golpe Muy fuerte ¿Verdad? Entonces esta cámara Que nos va a permitir Grabar a 3 megapíxeles Podemos tomar Capturas de imágenes A 32 megapíxeles Tenemos un ángulo De visión De 130 grados Si Un ángulo De visión De 130 grados Ahí Hubo un problema Con la diapositiva La verdad Está escribiendo Pero Emita en su MP Trae micrófono Interconstruido Para Poder Grabar Tanto el video Como el audio Nos va a permitir Tener una grabación De A 720 Bueno A un megapíxel De 5.5 horas A Bueno De 5.5 horas A un megapíxel Y tenemos Si la ponemos En modo de reposo Podemos obtener Hasta 120 horas Ahorita les voy a decir Bueno Pues mi oficial Trabaja 12 horas Ahorita les voy a decir Cómo Generamos más Tiempo De En la batería Y de grabación Y de grabación Si Tiene una conexión Mino USB En la cual Podemos descargar Información O cargar La misma cámara Trae una memoria Interna Que no podemos Extraer No podemos Cambiar No podemos Hacerle nada De 128 gigas Que esta Nos va a permitir Alrededor De 32 horas De grabación Aproximadamente Si Depende Cómo la Configuremos Pero nos va a dar 32 horas De grabación Como les comentaba Es IP68 Temporalmente Sumergible En agua E incluye Un GPS El GPS No se puede Monitorear En tiempo real Sino hasta Que hacemos La descarga De la evidencia Podemos Obtener Lo que viene Siendo La localización Esta cámara Está en la parte Enfrente Y por la parte De abajo Maneja Con una conexión Que es Pogo Pin Esta es una Conexión Si se fijan De múltiples Puntos La cual nos va a permitir Colocar Unas Arneses Que manejamos También aquí Ahorita se los voy a mostrar Creo que es en la Diapositiva Que si Creo Déjenme Ah no Es en la otra Que si Bueno Es en esta Pero ahorita Se los vamos a dar En ese Podemos conectar Ya sea Un banco De batería O sea Para tener Batería extra O podemos Conectarle Un Es un cable Para poder utilizarlo Como radio Porque este equipo Nos maneja Un PTT O conectarlo A una base De A una base De descarga En donde podemos Cargar La batería Y descargar La información El XMR X2 Esta cámara Es un poco Más sencilla Esta cámara Hemos tenido Proyectos En los cuales Se han colocado En hoteles Que son para Un uso Tal vez Un poco Más Suave Si Nos va a grabar A 2 megapíxeles Nos va a tomar Imágenes De 32 megapíxeles Tiene un ángulo De visión De 110 grados Trae micrófono Interconstruido Igualmente El cuerpo De esta cámara Es plástico Duro Entonces esta Si se nos cae De una altura Muy ya Pues de una gran altura O si Tiene un accidente Con él Probablemente La cámara Sufra un poco Más de daño Que la cámara Anterior Que estábamos viendo Pero igualmente La cámara Pues nos va a soportar Lo que viene siendo Es IP65 Nos va a soportar Lluvia Polvo Todo ese tipo De cosas Nos va a grabar 8 horas A A 1 megapíxel De resolución Y si la ponemos En tiempo de espera Nos va a durar Hasta 120 120 horas En modo de espera Si La conexión Igualmente Trae una conexión Mini USB Para hacer La descarga De la información O bien Si queremos cargar La batería Trae una memoria Interna De 32 Gigas Esta tampoco Se puede extraer Viene ya interna No la podemos sacar Ni nada Y nos va a durar Un tiempo Una Duración de grabación Alrededor de 8 horas Más o menos Y como les comentaba Pues IP65 Le soporta polvo Lluvia Estas las han utilizado Más bien para Como las Mucamas Verdad Que van a hacer Las limpiezas Y tal vez Nada más Están prendiendo Y apagando Eso puede ser Una opción Los accesorios Tenemos lo que Viene siendo Un dock El dock Nos va a permitir Conectar la cámara Es una estación Chiquita Donde Perdón El primero Del lado izquierdo Es una Es una batería De respaldo Que nos va a permitir Tener mayor tiempo De grabación Podemos llegar A tener hasta 12 horas De batería Para poder Tener Bueno Para que la cámara Esté funcionando Mucho más tiempo Entonces Vamos a tener Mucho más batería Y nos vamos a Estar recargando Cada rato La cámara Cada Ya sea Cada 5 horas O cada 8 horas Dependiendo Tenemos el dock El XMR Station Pues que viene siendo Una pequeña estación Un pequeño nódulo En donde nosotros Podemos conectar Nuestra cámara La ponemos en esa base Y esa base La va a conectar Vía USB A nuestra computadora O servidor Y vayas cargando La información Y aparte Se va a cargar Tenemos lo que es El XMR cable Este cable Nos va a permitir Conectar En el Pogo Pin En la imagen Que les mostré Al principio Que eran los pines Y muchos pines Se conecta Lo que viene siendo Esta parte de aquí Se conecta Ya queda fija Y ya por USB La podemos conectar A un banco de baterías Para tener Digamos Este Lo conectamos A esta batería Y así tenemos Más tiempo de grabación Ok Y luego Tenemos lo que viene siendo El accesorio De un clip Si los clips A veces El cliente O el oficial Lo puede romper O algo Entonces también Tenemos ese clip Y Este clip Es una clip De solapa Entonces Si nuestro No sé Es un oficial De no sé De un estacionamiento O una empresa grande Y trae solapa Entonces para que se amarre De ahí Y tenemos Este es un conector Bueno Es una Una base Para colocarla Ya sea en un vehículo En la ventana Bueno en un vehículo Prácticamente se coloca Una moto La podemos colocar Para que la cámara Quede fija aquí Y podamos transmitir Con ahí O sea No hay problema En ese aspecto Si oye Pues yo la quiero poner En mi carro Pues la puedes poner Aquí está el aditamento Ok Refacciones Sabemos que a veces Las baterías pueden llegar A fallar Se acaba el tiempo De vida Tenemos baterías extras Si Nosotros aquí Les podemos cotizar Las baterías Que No sé Se le cayó Al oficial Se me cayó A mí Y la pisé La aplasté Con el carro Y se quebró La pantalla Ah ok Entonces Tenemos pantallas extras Que se pueden colocar Igualmente No pues tuvo Un forcejeo Y se rompió El clip De la cámara También tenemos Los clips De las cámaras O sea Por refacciones No hay problema Siempre vamos a tener Refacciones Ok Las estaciones Que les comentaba Ahorita Estas estaciones Tenemos de dos tipos Si la primera estación La XMRA8 Pues nos va a permitir Cargar La batería Y descargar La información Nos va a permitir Colocar hasta Ocho cámaras Esta estación Se conecta Por Ethernet Entonces esta estación No tenemos límite De estaciones Que podamos colocar Ya que se conecta A Ethernet Y ya que se conecta A Ethernet Podemos hacer Que se vaya Un FTP La información Y allá se guarde En una base De datos Si se haga El conjunto De todas Digamos Si tenemos Cinco estaciones Pues las cinco estaciones Se conectan ahí Y podemos utilizar Un software cliente Perdón Si un software cliente O bien La interfaz web Del mismo equipo Para poder Configurar O para poder Ver la La información Después Del lado derecho Tenemos el XMR De C6 Que es una estación De trabajo Un poco más sencilla Si esta nos va a permitir Colocar hasta seis cámaras Igualmente nos va a permitir Cargar la batería Y descargar la información Vamos a tener Puertos USB Para poder hacer La descarga De la información Ese no se hace Por red Solamente se hace Por cable USB La transmisión Es un poco más lenta Si me preguntan Del lado De la XMR A8 A esta Que es la XMR D6 Pues la transmisión O la descarga De la información Es un poquito más lenta Por la cuestión Del puerto USB Que a veces tenemos USB 3.0 A veces tenemos 2.0 Entonces a veces Va a variar La transmisión Igual Tiene un software Cliente Para poderlo gestionar Si El software Es este El software Nos va a permitir Descargar la información Visualizar grabaciones Nos va a permitir Una Pues una pequeña Bitácora De lo que se le ha hecho A la cámara Que es lo que se le ha hecho A la cámara No pues que hemos hecho Se prendió A las seis Se apagó A las cuatro Se No sé Se presionó Que hiciera algo Cualquier Que se prendiera La luz Que se puso El PTT Que por radio Cualquier cosa Que le piquen A la cámara Se cae registrada Y en el software La podemos visualizar Pues el software Se puede conectar A un FTP Para poder Tener la información Y por último Tenemos la cámara XMR X8 Esta cámara Nos va a dar Una grabación De dos Tres megapíxeles Perdón De dos megapíxeles A treinta cuadros Por segundo Nos va a soportar Treinta y dos Megapíxeles De toma De fotografías Tiene un ángulo De visión De ciento veinte grados Tiene micrófono Bueno Perdón Tiene grabación De audio y video Y lo más importante Prácticamente Si se fijan Las características Son iguales Lo más Y más 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 importante Son esta Es esta parte Aquí Si Que tiene un módulo De 3G Para nosotros Poder transmitir La información A no sé A un centro En Monterio Tiene lo que es El bluetooth Para hacer conexiones Y tiene un wifi Para que Si está conectado A una red Poder Extraer la información Y visualizarlo Si Y tiene el módulo De GPS Igualmente El GPS Pues ya con el módulo De 3G Vamos a poderlo Monitorear En tiempo real En donde se encuentra El oficial O donde se encuentra El personal Y tener toda esa parte Si Y Pues básicamente Esto fue todo No sé si tengan Alguna duda Si tengan alguna aclaración Igualmente Si sabes que Yo no te entendí Muy bien O algo Yo estoy disponible En Bueno Lo que somos Alfonso Berumen Jonathan Molinar Y un servidor Guillermo Magos Estamos disponibles En nuestras líneas Ya sea por chat Bueno Ahí en el hangout O que nos quedan Marcada la extensión Pero luego Nos marcan Y les podemos Contestar las dudas Que a veces Les haya quedado Si Cualquier Aclaración O Cualquier cosa Que nos quieran comentar Ya sea que nos lo manden Por correo Lo que quieran Si No sabes que Te necesito que me ayudes Con un cliente Que quiere Contentar unos Unos grabadores móviles Pero Estoy batallando Para elegir bien Los modelos O cualquier cosa Con gusto Yo te puedo ayudar O cualquiera De mis compañeros Los podemos Apoyar en esa parte Ok Que tengan Un excelente día Muchas gracias Por su tiempo Y Hasta la próxima ¡Gracias!